Música Bienvenidos a nuestro capítulo número 25 de noticias en Slot Píxeles e Books. Arrancamos este fin de semana con el Foro Slot comenzando justo mañana sábado y también con novedades en este mundo que no cesa. Esta semana marcas como Avan Slot, Flycar Models, Carrera, Super Slot o Slotit entre otros son solo parte de algunas de las noticias de esta sección. De modo que no nos entretenemos más y comenzamos. Con el Foro Slot a menos de unas horas para su inicio, desde Flycar Model nos han mostrado el modelo que podremos adquirir en el evento. Así luce el protagonista de la portada de la edición de marzo, este impresionante Renault 5 Turbo del Rally Príncipe de Asturias de 1984 pilotado por Pura Sibillazán. Un modelo de sobresaliente acabado que podremos adquirir con y sin efecto barro en la feria de coleccionismo que comienza mañana. La escala 1-24 de Carrera Digital se muestra con una nueva decoración para su BMW M1, esta vez con los colores del equipo MK Motorsport que participaba las 24 horas de Le Mans del año 86, equipo que abandonaba tras un accidente en pista. Esta decoración en negro se muestra espectacular con la conocida marca Kenwood en sus laterales. Siguiendo con Carrera, la compañía reedita dos de sus modelos más icónicos, dos de los coches japoneses más demandados de la comunidad, el Nissan Skyline GT-RV Spez 2 del año 94 y el Toyota Sprinter Trueno AE86. Ambos modelos vuelven a la venta de manera temporal para los amantes de los coches japoneses y para el formato digital de Carrera 1-32. Aunque de momento no tenemos imágenes reales de los modelos, también podemos echar ya un vistazo a la pista Carrera Retro Grand Prix y el aspecto que ésta tendrá. De momento seguimos sin fecha oficial de llegada. Ya lo mostramos en el vídeo especial de la feria de Nuremberg y finalmente hoy os mostramos más imágenes del nuevo proyecto de Slotit, ahora ya oficializado. Así luce en su desarrollo 3D renderizado este imponente Audi R8 LMS que la marca italiana ha comenzado a desarrollar. Un coche que también, os adelantamos, partirá con la decoración de Rossi de inicio. Os mantendremos informados de más novedades. La otra novedad inminente de la marca es la llegada ya en el horizonte de este Porsche 962C de Le Mans del año 91. Un modelo pilotado por Stuck, Jelinski y Bell que participaba en la mítica competición y que llegará próximamente a la venta para los amantes de los modelos del Grupo C. Al igual que este otro modelo en color rojo con la decoración de Momo. Mientras esperamos la llegada de estos modelos ya tenemos disponibles en tiendas este otro Porsche del Grupo C. El modelo correspondiente al Gran Premio de Nürburgring de 1989. Desde Avan Slot se salen un poco de los canones de diseño y nos traen un imponente proyecto que ha comenzado a gestarse en las oficinas de la compañía. Este es el aspecto del camión de transporte conocido como Renate Lugge que utilizaba a Mercedes para transportar sus bólidos en los años 50. El camión y el coche que va encima serán slotizados de modo que si queremos podremos ponerlos en pista para ver cómo se mueven. De momento no hay fecha oficial, os mantendremos informados de cualquier novedad. Desde Scalestri Super Slot nos muestran detalladamente y con imágenes reales uno de sus más recientes lanzamientos. El Mini 1275 GT de la compañía se muestra tal y como lo podéis ver junto a su hermano mayor a Scala 1-1. Un modelo que está ya disponible en tiendas. Junto a este lanzamiento se muestran también nuevas imágenes reales de otros modelos que están ya casi a punto de llegar. Comenzando por uno que os mostramos la pasada semana, el Lamborghini Countach Certicar de Monte Carlo que se puede ver en escena. Un modelo que luce espectacular y repleto de detalles. Y siguiendo por otro gran lanzamiento para tiendas, el Ford Sierra RS500 de la BTCC. En lo que a futuras novedades se refiere tenemos nuevas imágenes de lanzamiento que llegan según catálogo de 2023. Comenzando por este Ford RS de la policía británica cuyas imágenes ya se muestran de manera oficial y siguiendo con otros dos modelos más. Una nueva tampografía para el esperado Cobra y otra para este BMW de la BTCC. Ya lo mostramos hace algunas semanas, pero el post 911 Sunoco Watking Glen del año 73 es una de las novedades que desde Le Mans Miniatures ya está disponible en tiendas. Un coche que llega repleto de detalles y que se convierte en uno de los prometidos lanzamientos esperados para este año por parte de la compañía. El modelo estará disponible de manera inmediata. Los Opel Kadett GTE son la novedad que Reboslota ha mostrado finalmente en sus imágenes reales. Tres coches que llegan con tres opciones diferentes. El primero de ellos correspondiente al Rally de Monte Carlo del año 1977. El segundo de los modelos que la compañía lanzara conjuntamente a escala 1.32 será el correspondiente al coche que participaba en la Arancio Historic Cup del año 2014, en la que el modelo llevaba un enorme alerón trasero. Y cerrarán en Reboslot con la decoración algo más simplista, pero muy peculiar, correspondiente al tercer modelo con la empresa Castrol como protagonista. Se espera que lleguen el próximo mes de abril. La pasada semana presentaron novedades para este mes de marzo y hoy tenemos primeras imágenes de una de las nuevas decoraciones que llegarán en NSR para su Corvette C7R, correspondiente a la clásica tampografía de las 24 horas de Daytona del año 2017 y numeraciones 3 y 4. Estos modelos vestirán motor King Evo 3 de 21.000 revoluciones en ángulo. Desde Hobby Classic nos muestran adelanto de uno de los productos que seguramente tendremos en el foro slot de este sábado. Se trata del SEAT 1400B con el que Juan Fernández corrió la Copa Montjuic en 1957. Una edición que tendremos disponible ya mismo limitada a solo 50 unidades. Scalestrick SCX saca a la venta en diferentes tiendas su conocido como Pack Duo. Un pack que incluye diferentes variantes de modelos que se centran en el mundo de los rallies, en el mundo de los clásicos y en el mundo de los modelos GT. Un pack ya disponible en tiendas especializadas. Y ahora comenzamos con la sección de eventos y competición. Recordad que si tenéis un club o algún evento relacionado con el mundo del slot y queréis que lo anunciemos en la sección, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en pixelesybooks.com. Recordad, pixelesybooks.com. Como ya sabéis, a partir de mañana, Foro Slot arranca de nuevo con el primer evento del año, el correspondiente al inicio de primavera. La esperada feria madrileña dedicada al mundo del slot abre sus puertas con la confirmación de tiendas y expositores de marcas como Hobby Classic, IBB Crick Crack, Fly, Ministrio Hobby o LM Slot Spain, entre otras. El evento se celebra en Torrejón de Ardoz, en el Salón de Convenciones del Hotel Aida, Avenida de la Constitución, 167. Y ahora, como de costumbre, vamos con la esperada sección de ofertas. Recordad que si queréis acceder a las ofertas que os anunciamos en el vídeo, tenéis el enlace disponible en la descripción de cada una de ellas. Crick Crack arranca con la llegada de tres ofertas de diferentes marcas de slot. La primera, Super Slot, que nos trae este Ford GT Black Heritage Edition a un precio de 29,95 euros. A este modelo le sigue este otro Maserati GT4 de Slotted, que tenemos en tienda un precio de 49,50 euros, y cerramos con este de Tomaso Pantera de la serie R de Scale Auto, que podremos encontrar en tienda a un precio de 49,95 euros. El Porsche 997 Rally Test Car de NSR, en color rojo con fallo de tampografía, es la primera de las novedades de Botec, un modelo que podremos encontrar en tienda a un precio de 51,96 euros. A este le sigue este otro Porsche, esta vez el 983 Golf Edition, que también, con un pequeño fallo en la tampografía, está a un precio de 58,80 euros. Cerramos con este Corvette C7R Wellenadac de NSR, con fallo de tampografía, que también tenemos a un precio de 54,16 euros. En Boxer Slot arrancan sus ofertas con este Mercedes AMG GT3 de NSR Edición Martini, que podremos conseguir a un precio de 56,60 euros, con fallo de tampografía. La tienda también tiene disponible esta otra versión, con decoración de Repsol, a 55,48 euros, también con fallo de tampografía, y cerramos con este Audi R10 de Avan Slot, que en tienda tenemos a un precio de 49,95 euros. Y esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado el noticiario. Como cada semana, gracias por seguir fieles a cada edición. No olvidéis compartir vídeo y seguirnos si aún no lo habéis hecho en nuestras redes sociales. Nosotros esperamos veros en el Foro Slot de Madrid a partir de mañana. ¡Feliz semana! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!